Hoy hablaremos sobre el Real Madrid 1, Athletic Club 0 Juego el Real Madrid a jornada 9, aplazada en su momento por el parón de selecciones este de Comebol Que traía 3 partidos y la liga decidió aplazar el partido, un sinsentido, también lo hicieron Con partidos del resto de equipos Champions Y bueno, pues nada, pues el Madrid jugó contra el Athletic Club Partido, diría que de los peores, eh, diría que de los peores Sino el peor partido que lleva el Real Madrid en esta temporada Un Real Madrid que salió con un once, pues casi titular Rodrigo no era titular, entiendo yo que, hombre, si se cayó contra el Sevilla por una lesión Pues no estaba 100% para ser titular todavía Jugó un asensio completamente interesante entre el partido, al igual que contra el Sevilla Y también jugó Lucas Vázquez, en sustitución de un Dani Carvajal Que no tuvo un buen partido contra el Sevilla Y que tiene que también necesitar un descanso Porque físicamente, bueno, Carvajal viene de lo que viene, ¿no? Viene de pasarse dos temporadas lesionado cada dos partidos De momento está aguantando, recemos Para que siga aguantando Dani Carvajal, que no tuvo ningún minuto Y que jugará, entiendo, contra la Real Sociedad El equipo, ayer, es que hizo un partido a mi parecer bastante lamentable Hizo un partido realmente malo Y además hizo un partido en el que gana porque enfrente tiene al Athletic Club Y enfrente tiene a un Iñaki Williams completamente desacertado Y un jugador que me parece muy sobrevalorado en el mundo del fútbol Al menos en el mundo FIFA, ¿no? La gente tiene una opinión de él que no es la Real Lo comenté yo durante el partido La gente se cree que este tío es el más rápido del mundo y las enchufa todas Y no, rápido es, pero ya Rápido es, pero ya Completamente desacertado de Iñaki Williams Y aunque así metió en muchos problemas a la B-militado Pero al final no consiguió nada No consiguió nada porque el Athletic se fue a cero Y en parte fue debido a él Si es otro equipo, el de ayer Si es otro delantero, el que se encuentra en el Real Madrid ayer El Real Madrid probablemente ayer habrían perdido el partido Pero lo digo así de claro Es que el Real Madrid ayer concede de ocasiones Pero una barbaridad, ¿no? En largo Estaban buscando constantemente el uno para uno de Iñaki Williams Normalmente con un Militao Superado en bastantes partes del partido Y a balón parado, tío A balón parado el Athletic Club Yo no sé cuánta remata, tío Yo no sé cuánta remata el de ayer Es que a balón parado el Madrid defensivamente va con lo justo Militao no es No es No es súper alto Es que yo creo que hay un problema de altura Militao no va mal por arriba Pero no es altísimo Tampoco lo es Alaba Que va peor que Militao por arriba Y a eso le sumas que ayer Estaba Lucas en la derecha Pues pasa lo que pasa, ¿no? Y a más si Y a más si Lucas salvó a alguna Y a más si Lucas salvó a alguna Es que empezamos a contar ocasiones del Athletic Tira una Iñaki Williams-Alfeora Tira una Que es bastante fuerte Que Courtois yo creo que Si llegaba era muy justo Y se tira Lucas Vázquez al suelo para tapar el tiro Courtois saca Yo no sé cuánta saca Courtois MVP del partido, vamos De lejos Al final Es un partido en el que Madrid concede muchísimas ocasiones Y se libra Se libra por lo que tiene delante Por lo que tiene delante Y porque Courtois Courtois ahora mismo Es el octavo mejor portero del mundo Según France Football No, pero en serio Courtois es el mejor portero del mundo Aquí no hay ninguna duda Por mucho que France Football lo haya puesto octavo Octavo No está mal, ¿eh? El partido de Courtois de ayer No está mal para ser el octavo mejor del mundo, ¿eh? No, pero en serio Madrid se salva ayer gracias a Courtois Y a la falta de calidad en la definición que tienen los jugadores del club No hay más historia Arriba Es que arriba tampoco se consiguió generar prácticamente nada Es que prácticamente no consigue generar en Madrid nada La jugada es una jugada que Vinicius mete para adentro Tira una pared con Luka Modric Acaba llegando el balón ahí a Modric Modric intenta tirar con pierna izquierda Y el tiro de Modric es absolutamente lamentable Hay que decirlo, ¿por qué no? Oye, hay que decirlo El tiro de Modric es lamentable Y acaba pareciendo casi un pase Para un Karim Benzema Que marca a puerta vacía Además de esa Hay una ocasión que salva a Unai Simón Percedida De un penalti A Karim Benzema en esa misma jugada Entra en el balón Unai Núñez Tiene agarraba a Benzema Con un brazo Empuja con el otro Le mete con los dos brazos Lo empuja con los dos brazos Y aquí nadie pita nada Y el bar otro penalti que se come A favor del Real Madrid Y no pasa nada, chicos Bueno, ya la historia de siempre, ¿no? La historia de siempre ¿Por qué no se pita ese penalti? Pues no lo entiendo Unai Núñez no tiene ninguna opción de jugar el balón Empuja a Benzema Con los dos brazos Con los dos brazos Y nadie dice nada Y nadie pita nada Bueno La historia de siempre, ¿no? Por suerte Madrid ganó Y no fue necesario Ese penalti Pero la historia de siempre La historia de siempre Yo no sé cuántos penaltis van Así que Madrid sale casi a penalti Por partido que no le pita, ¿eh? Es que casi a penalti Por partido que no le pita Atrás de Madrid Yo flipo Pero bueno Ahí queda Ahí queda eso Poco más que comentar Poca incidencia de Vinicius Poca incidencia de Karim Benzema Poca incidencia de Madrid En ataque en general El centro de campo yo creo que es superado Por la intensidad del Atletic Club También es verdad Los jugadores comentaban 48 horas más de descanso Al Atletic en este Para este partido Y el Atletic que no tiene La carga de partidos Que tiene Madrid Que compite en Europa Y Casemiro, Grossi y Madrid Jugando un día así Otro y otro Y otro Y otro Y otro No ayuda No ayuda nada No ayuda Primero Que tuviesen dos días más de descanso No ayuda No ayuda Es bastante injusto eso No ayuda Que Ancelotti No rotea nadie Viene centro del campo Y Y ya está Y no ayuda Que el Atletic tampoco compita en Europa No ayuda nada de eso Y se notó yo creo Físicamente al equipo Medio campo Superado Bastante superado Vamos a ver Cómo lo consigue solventar Ancelotti Porque es que claro Es que ahora viene La Real Sociedad El fin de semana Champions Jugando un telidad A todo el grupo Contra el Inter Entre semana La próxima semana Después el fin de semana próximo Al Atletico de Madrid No sé cómo va a solventar A Carla Ancelotti Esto Porque no es el momento De hacer rotaciones Quizá el momento De hacer rotaciones Era en partidos previos Quizá era el Granada Quizá era el Serif Quizá era el Granada Quizá era el Serif Quizá hoy también Algún cambio Podrías haber hecho Pero con lo que viene ahora Yo no sé cuándo Va a hacer cambios Ancelotti Yo creo que va a quemar A los jugadores Y que el Madrid Se va a dejar Bastantes puntos este mes Yo creo que el Madrid No puede aguantar esto Yo creo que no puede aguantar esto Casemiro-Cross-Modric Todos los partidos Yo creo que esto no puede ser Esto no puede ser Y en algún momento Se van a caer Y ayer se cayeron Ayer se cayeron Físicamente completamente superados Pero Pero se acabó librando el Madrid Veremos Veremos qué pasa chicos Os dejo con las reacciones Al partido No sé ni qué Ni qué reacciones os voy a poner Porque es que El partido fue lo que fue Os pondré la reacción al gol Y no sé Ya veré si encuentro algo más Chicos Nos vemos Nos vemos pronto con más Os recuerdo No va a haber chiriñito Para el partido contra la red social Ni contra el Inter Porque estaría de vacaciones Y no habrá chiriñito Reaccionando el partido Ni tampoco habrá vídeo Hablando del partido Porque no podré verlo O lo más normal Es que no pueda verlo Igual Igual acabo viéndolo Y os grabo algo así Con el móvil Y os lo subo Pero en principio En principio No habrá No habrá nada chicos Así que nada Nos veníamos ya Para el Real Madrid Para el derbi Para el derbi Contra el Atlético de Madrid Sería ya el siguiente partido Que comentaríamos aquí En el canal Chicos Nos vemos en la próxima Tenéis contenido por ahí Modo de carrera No sé qué Bueno Tenéis un montón de historias por aquí Así que Chao Uy 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 La falta del Atlético El remate de Raúl García La palabra de Diego Courtois Madre de Dios Acaba de tener el Atlético Qué mal Qué mal está defendiendo el Madrid Oye Qué mal está defendiendo Con qué facilidad Está llegando el Atlético Con balones en largos Ahora también A balón parado en esta falta Ojo a esta que viene Modric Tiene a Vinicius con Modric Asensio en la frontal Disparo rechazado Modric ahora la toca Benzema Ahí está El gol de Real Madrid Gol de Carrera Y Benzema Márcale siempre Que si no Madre mía Benzema Que no se cansa No se cansa Marcar goles 1-0 Marco Gran Madrid Cuidado que viene el Atlético Otra vez En el centro de Raúl García Lo ha sacado Lucas Vázquez El disparo de Dani García Madre mía El Madrid Por favor Uff No se cansa 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 Gracias.